Muchos pensaron que el Monte Nueva Saltadilla no era más que un volcán extinto, pero se equivocaron. ¡Yo sé que no es el caso! ¡Estoy seguro que tiene mucha lava en su interior! ¡Veamos si puedo alimentar el fuego un poco! ¿Entienden? ¡Alimentar el fuego! ¡Ay, qué bueno soy! ¡No, alto! ¡No se rían! ¡Es una mala broma! Y además, esto no es un asunto de risa, ¿verdad? Pero si no les importa quemarse, pueden quedarse. Estoy a punto de hacer un impresionante espectáculo de juegos artificiales. Y si creen que eso fue grandioso, ¡entonces vean esto! ¡Ahora sí anden de amor por mí! ¡¿Qué pasa?! ¿Tomó Crescila? ¡La función terminó! ¡Ponle fin a tus malvados planes por las buenas es! Y lo mismo decimos de tus malas bromas. Pero si tengo un buen sentido del humor, ¿eh? ¡Pobres niñas! Creo que no le agradan al volcán. ¡Pues a mí no me gusta! ¡Vamos por esto! Está jugando muy sucio. Normalmente lo hace. ¡Ay, si pudiéramos darle un golpe limpio! ¿Resistan, chicas? Alimento la computadora con datos de las formaciones volcánicas. ¡Esperen! ¡Algo pasa! ¡Oh, no! ¡El calor de la erupción parece que causó desestabilización de los sistemas climáticos mundiales! Sí, parece que la nueva meta de él es calentar el planeta. Pero, ¿para qué hacerlo? A no ser... ¿Por qué no me di cuenta antes? ¡Eso es! ¿Recuerda cuando las chicas se convirtieron en bebés por el polvo? Se salvaron al congelarse los cerebros cuando Mojo le sirvió helado. ¿Debo pensar que lo que dices es lógico? Sí, porque demuestra que el ser más malvado del universo es vulnerable a las bajas temperaturas. Chicas, hallamos la debilidad de él. Si encuentran un modo de enfriarlo, pueden tener una oportunidad. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Nos está persiguiendo el volcán! Tiene otras ideas que dijiste. ¿De qué manera podemos enfriarlo? ¡Esto es ridículo! ¿Cómo hallaremos la manera de enfriarlo cuando estamos en medio de los trancazos? ¡Podemos soplarle! No es una vela de cumpleaños, Burbuja. Ha llegado el momento mágico cuando las beso a las tres. ¿No es que las... Y para cerrar el trato, tres bolas de fuego de super lujo para llevar. ¡Bon apetit! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nieve en Egipto Y los ovnis estrellan en París Y mire todos esos pandas Están emigrando a la ciudad prohibida Si no detenemos pronto a él No revertiremos los efectos Y nunca se recuperará el clima de la Tierra Una cosa es segura Un iceberg es lo más frío que hay ¡Una atrapadora! ¡Bien hecho! ¡Ahora es mi turno! ¡Maldita Tónico! Y esto es mi vida ¡No! ¡Creí haberlas eliminado! ¡Está frío! ¡Van a pagar por esto! ¡Van a la nuestra! ¡Van a ir! ¡Para! ¡Van a pagar por aquí! ¡Para! ¡Ay, no! Así está mejor Está cómodo y caliente aquí ¿Todo listo? ¡Asegurando el blanco! ¡Lo tengo! Ahora ¡Ahora! ¡Disparando a sustancia Z! ¡Ahora! Ya es hora Digamos adiós a nuestros poderes Recuerden que es por una buena causa No extrañaré ser una super heroína ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡Ey! ¿Quién apagó las luces? Estaba tratando de dormir ¡No! ¡Esperen! ¡No quiero irme! ¡No! Necesito la tuya ¡No la presión! ¡No la presión! ¡Ay Dios! ¿Cómo lo apagamos? ¡Gracias!